Música Érase una vez, en un pequeño pueblo llamado... Bueno, en realidad no tiene nombre. Es solo un lugar donde los superhéroes vienen a pasar el resto del año en paz. Pero un día, bueno, de hecho, hoy, algo estaba a punto de suceder. ¿Pero qué rayos está pasando? Todos nuestros regalos han sido robados. ¿Qué? Ahora la Navidad está arruinada. Oigan, oigan, esperen. La Navidad no es sobre los regalos o las bolsas caras de marca o en el nuevo iPhone. La Navidad es sobre pasar el tiempo en familia con tus seres queridos. Después de todo un año difícil o quizás después de mucho tiempo de no verlos, este es el tiempo y oportunidad de hacerlo. Y los regalos deberían ser solamente un recordatorio de ese momento. Pero lo que es más importante es celebrar a Cristo Jesús, que como en un día como este, Él nació. Y el resto es historia. Así que vengan todos, todos juntos, y agradezcamos de que aún nos tenemos unos a otros. Y ellos empezaron a cantar, pero por problemas de derecho de autor, decidimos de quitar el audio. Pero de repente... ¡Feliz Navidad a todos! Hey, es Deadpool. ¿Otra vez? Yo sé, ¿verdad? No sé por qué siempre me escoge para hacer este tipo de cosas. Bueno, como sea, aquí están sus regalos. Espera un momento. ¿Tú te robaste todos los regalos? ¿Qué? No, no, no. ¿Cómo crees? Entonces, ¿por qué tienes los mismos regalos de nosotros? Ah, bueno, es que yo andaba por ahí y pues tú sabes, ¿no? Que a veces... No sabes, pero a veces... Bruce Banner fue el que me dejó hacerlo. Él me vio y solo me dejó ir. No sé por qué. Quizás una ideología que tendrán allá en Los Ángeles o Nueva York. Pero lo que dijiste tú, Steve, me conmovió. Y me di cuenta que soy un hijo de p***. Lo siento, tengo que mantenerme en el personaje. Así que hoy no les robaré su Navidad. ¡Feliz Navidad a todos, amigos! Y una vez más comenzaron a cantar. Lo cual tuvimos que quitar el audio. Esta vez porque todos cantan bien feo. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! Ah, esto es hermoso. En ver a los héroes y villanos reunidos celebrando la mejor temporada del año. ¡Feliz Navidad! ¿Escucharon eso? ¡Vamos afuera! ¡Oh, pero sí es Santa Deadpool Claus! Sí, porque es Deadpool y Santa Claus a la misma vez. Y que te consiguieras el traje de Santa Cruz Traje rebueno Estas plenitud de tiempo Hablaríamos de esto más tarde Bueno y entonces señor Pooh Que es lo que nos traes el día de hoy Yo solo les traigo la destrucción De un universo en donde ustedes son Gran parte Ah tú dices los regalos ¿verdad? Si aquí están Les recuerdo que cada regalo tiene su nombre Ahí nos va Espera un momento, esta es mi espada robada Ey, yo tengo un igualito en casa El guante del infinito Con todas las gemas del infinito Wow, les acabas de dar todas sus armas y cosas peligrosas a todos Pero pues, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y ahora esto le llamo una fiesta ¿Me lo mantienes calientito para mí? Te queda fabulosamente fabuloso Ahora sí me disculpas Bueno, pues muchas gracias por ver este especial navideño Feliz navidad a todos Feliz año nuevo Felices fiestas Oh, eso es bueno Hola ¿Quién es? Oh, fuego Ah, ¿quién rayos hizo esto, eh? Ah, sí Muy chistoso, eh Muchas gracias, eh Ah, sí Feliz navidad para ti también Quien sea que hayas hecho esto Bueno, mis amigos Les voy a contar la historia Del primer superhéroe Quien salvó al mundo entero Y venció a la muerte Esto fue hace dos mil años Había un rey Quien había ordenado matar A todos los niños De dos años y menores Porque el rey temía De que este niño Iba a ser Aquel quien iba a salvar Al mundo entero Y claro Obviamente Lo quería hacer por la maldad Pero este niño Todavía no nacía Su madre iba a dar a luz Así que escapando Del pueblo A un lugar seguro Y así fue Que llegaron A un pequeño establo Un lugar humilde Así que Capitán José Y Agente María Estaban muy entusiasmados Porque el bebé Ya iba a nacer Y he aquí Así el tiempo llegó Donde nació el niño Y su nombre es Jesucristo El único y verdadero Superhéroe Quien iba a salvar Al mundo entero De repente Después de un largo camino Y de seguir la estrella De Belén Llegaron los reyes magos Y traían regalos preciosos Porque ellos sabían La profecía De aquel niño Que se convertiría En el salvador del mundo Pero la historia Continúa con eventos Extraordinarios En su vida Pero esta historia Esta porción De la historia Es muy importante Porque aquí Relata nuestra historia Y es por eso Que hoy llamamos Navidad Porque Él es la razón De la Navidad Él es la luz Y el camino Aquel que cree en Él No se pierda Más tenga vida eterna Juan 3.16 Feliz Navidad a todos Más tenga vida eterna 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 Gracias por ver el video.